¡Suscríbete al canal! No todo el mundo sacara su parte. Me gustaría que no volvieras a preocuparte por tu futuro. Es tu solución para todo. Estamos investigando a Bertomeu. ¿Desde hace cuánto? Más de medio año. Quiero que seas concejal de urbanismo. Ya me había visto de alcalde. Decidirás quién lo es. ¿Cómo puedes llevar también ser el dueño de todo y de todos, papá? ¿Y cuánto trae cada caballo? 15 kilos de cocaína pura. Todo el mundo sabe, Vicente, que este era el antiguo aplicador de Robert Bertomeu. ¿Recuerdas el sobre del otro día? Tíralo. Le informo de que a partir de este momento queda usted detenido. Quería retirar efectivo. Es una suma importante. Quieren echarnos a la prensa. Yo lo pido en pública encima. Silvia, no entres en ese juego. Desaparece un par de días y todo el mundo se pone a hacer la guerra por su cuenta. ¿Me estás diciendo que mi dinero ya no es bueno? Te estoy diciendo que habrá que hacer las cosas de otra manera. Cuando eres poderoso, dejas de ser todo lo demás. ¿Qué? ¡Gracias!